Le quedan dos minutitos, el diputado Cantar, para hacer un cierre, el vicepresidente de la comisión, así que le doy la palabra. Bueno, muchas gracias, dos minutos como lo habíamos acordado, de nuevo el agradecimiento por la organización, un saludo muy especial a todos los colegas por la participación en esta tan importante reunión. Le agradezco al ministro especialmente la recomendación para que leamos bien las normas, pero en realidad simplemente se marcaba una diferencia entre decir que el COVID es una enfermedad profesional, a decir que el COVID está como una presunción para determinadas actividades especiales. Y me aprovecho de la buena voluntad del ministro y por supuesto de Vanessa para tomar el guante de lo último que el ministro nos planteaba, de poder acercarle otras preguntas y otras consultas por escrito, porque evidentemente en dos horas siempre quedan algunas dudas y otras preguntas por hacer, lamentablemente con el problema del audio la diputada Martínez no pudo completar su pregunta, pero esa se la vamos a hacer llegar por escrito. Había algo muy interesante en referencia al programa de emergencia bajo la producción, el decreto 332, sobre cuáles son los controles de acceso, los mecanismos de transparencia, las solicitudes y asignaciones, el comité de evaluación y el seguimiento. Y bueno, siempre quedan cosas pendientes. Vuelvo a agradecerle especialmente la buena predisposición al ministro y felicitarla a la presidenta de la comisión por la organización de esta reunión y un saludo a todos los colegas. Muchas gracias. Gracias, diputado Cantar. Gracias, diputado Cantar. Gracias, diputado Cantar.